¡Presentamos en primer lugar al mujer que va a ocupar la esquina roja, representando al río Aguarios, Pepe Olmierde! Pepe Olmierde, el río Aguarios, el fúgil que va a ocupar la esquina roja, su oponente, el fúgil que va a ocupar la esquina azul, representando al kipoxi cubano, es de la presentación para... ¡Presentamos en primer lugar! ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Má! ¡Bien! 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 Bueno, estamos ponemos caído. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡No quique eso! ¡No quique eso! ¡Un oja! ¡Bien! 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 Atención y camaros y camareros, El revicto para el combate que acabamos de presenciar, la división de 60 kilos de cada uno, el F2, como lo mandamos en el segundo salto, el F2, el F2.